El tribunal conoció 58 audiencias y de todas esas audiencias tuve debido respeto de escuchar en cada parte así que vamos a escucharlo. Segundo, y esto es para las víctimas y los imputados en el día de hoy, no se va a determinar responsabilidad penal porque no nos corresponde. Simplemente es la verificación de la acusación que presenta el Ministerio Público y la decisión respecto a si se distrae auto de apertura, juicio o no. En ese sentido, las partes que no queden conforme, conforme la decisión que se emita, podrá hacer uso de los recursos que entienda de lugar. Y la otra situación que les voy a explicar a las partes, el tribunal trata siempre, ya por escrito estará un poco más extensa, pero el tribunal trata siempre de la audiencia ha sido lo más llano posible para que pueda ser entendida por evidentemente, como dije, las partes directas que son las víctimas y los imputados. Trataremos por la hora de hacerlo lo más breve posible, pero inclusive yo creo que el dispositivo es más largo que lo que tengo aquí. En ese sentido, el tribunal inicia. En el día de hoy, dado la decisión emitida por el tribunal el pasado 21 de abril, que se concluyó con el conocimiento del proceso y el visto de disposiciones para la declaración del caso complejo, se difirió la lectura para el día de hoy. Por eso no he cambiado para este estado de audiencia. Se difirió la lectura para el día de hoy y como ya le he advertido antemano, de forma íntegra, estará el próximo martes, si Dios quiere. El Ministerio Público a los imputados lo acusan de haberse asociado de asesinato, asesinato, importe y negar de armas y que con sus acciones provocaron la muerte de Natacha S. Germán y su vehiculador de Guzmán. A tales fines, de la manera más breve posible, el Ministerio Público ha señalado en su operación fáctica que había un plan orquestado alegadamente por Julio Cepeda Odeña y la co-imputada Sani Dr. Ramírez por la situación de Cedos y que en esa circunstancia ordenan la muerte de su leica Flores Guzmán, pero dado las similitudes en cuanto al vehículo y la residencia, tiene un seguimiento a Natacha S. Germán, quien resultó muerta el 7 de abril de 2014, pero posteriormente concretiza la acción y ultima a su leica Flores Guzmán en fecha 28 de abril de 2014. A Sani Loter, el Ministerio Público le acusa como la persona que orquestó el plan por cero con su esposo, decidió acabar con la vida de su leica, que paga para que ejecute la acción y que mantuvo conversación con los que imputaron y envía fotografía a Abraham Tamares de su leica y la puerta trasera de su carro, destacando el número de plan que el mismo le fue enviado a Siberis Martínez. A Julio Cepeda Odeña hace varias puntualizaciones en esta parte acusadora, en el sentido de que por un lado dice que por cero decida acabar con la vida de su leica, que también lo acusa de haberle dado su alma para planes fines a Mauricio Soliano, que en principio, por otra parte, dice que no era parte del plan, porque si no, no había que localizar, porque fue el que agiró a su leica. De igual manera, no señala o le inculpa por tener relaciones de llamada con los imputados, que tenía sedos con su leica por alegada situación de que ella seguía con su ex-marido y que como guardián del revólver debe probar las circunstancias de que ese revólver aparece en escena de muerte de Natacha para sustraer y demostrar que no era parte del plan. En cuanto a Leonardo, Elizabeth Trinidad Ramírez señala que con su esposo, Francia de San de Fermindo, que aduce a los ejecutores de su leica Flores, busca información de dirección y vehículo en Facebook, que es la PID y recibe la dirección de su leica, teniendo fotos de cargo de su leica desde el 3 de enero de 2014 a la fuerza de pago un resor y que además de que los días de los hechos mantuvo conversaciones con Jesús Manuel Mendoza y Lóñez disención. A Francia de San de Fermindo lo acusa de haber orquestado el plan conjuntamente con su esposa para localizar a los ejecutores de la acción contra Jesús Manuel Mendoza por 600 mil pesos y halló disención que era de darse junto a su esposa y le pagaron con un resor. Manteniendo los días de los hechos conversaciones con Jesús Manuel Mendoza los días 16, 17, 24 y 28 sobre plan y compensación. A Mauro y Soriano lo acusa de ser visto en ambas fechas, 7 y 28 de abril, una motocicleta en la parte trasera, desmontarse y disparar a la víctima, ocupando de sus dudas cuando se comunicaba con Luis Manuel Mendoza Benítez y Lóñez disención. Tres civiles de Julio C. Pérez de Rebordes que las antenas lo ubica en el lugar de los hechos y sostener llamada a la ola del crimen con Jesús Manuel Mendoza y Francis Fermín y Lóñez disención. Luis A. Mariano que fue contratado por Jesús Manuel Mendoza y que este con a Mauro y le da seguimiento a las víctimas y las dos ocasiones él conducía a la motocicleta que entregó al señor Alfonso la pistola, marca Candadá y de Rafael Díaz y que esta se la entregó a Mauro y para matar la muerte a su leica. A Jesús Manuel Mendoza Benítez, Benítez, perdón, lo buscan los esposos aleganamente. Dionaris y Francis le pagan unos 600 mil para contratar a Mauro y Soriano y Luis A. Mariano antes del rol en la primera muerte viaja a San Francisco detrás de a Mauro y para convencerlo que contrata a Yoli para contratar a los demás. Mantener contactos con él antes, durante y después de la muerte de las cocisas y que a cambio de la deuda que tenía con inversiones chamé le hacen digamos una permuta con relación a dicho vehículo. A Yoli Sención Gómez que fue contratado para buscar a los ejecutadores asociándose con Francis Alexander Permit y en la área de Isabel Trinidad y Jesús Manuel Mendoza para matar a su leica, Flores Guzmán. Buscando a Mauro y Soriano sostener conversaciones antes, durante y después con lo mismo. A Ciberi y Marcos Martínez que esta es agregada el plan para hablar, le manda la foto del carro de Sandy que esta le fue enviada a Ciberi. También lo recibió el 17 de marzo de 2014 el número de placa de parte de ella. Que ella aunque negó una relación con las partes se dejó en su teléfono celebración de la muerte de dicha persona. A Juan José del Doctor que este se agregó al trámite de su número, le envió a Leonardo y Francis la dirección exalta que posee mano de Sandy y cuñado de Julio Cepeda conocía del plan. A Juan José del Doctor que este se agregó y que de su teléfono usando el usuario de Julio se hacen llamadas a Leonardo y su electricidad y se pasan a Alexander Fermín que va al veratorio de su leica con Fanny Sandy y el hotel y tira fotos al cuerpo y se lo manda a Frizi. Frizi y Lady Novas que se agregó al plan, perdón, tenía interés cuando respondió al mensaje diciendo Dímero, salió en su celular fotos de la tabú de su leica, comentario de que vendía a cuidarse y también tenía en el celular de la noticia del periódico. Catherine Berlusca Medina que el 28 de abril junto a Johnny Sención Gómez diría la operación que llevaba a Mauri y Luis Aver que se encontraba en la antena quedada a la casa de Sandy y llamando a Luis Aver comunicándose de su celular con los imputados. Y por último que Eda Tramírez se agregó al plan a través de su celular, seguía a Siveris el número de placa de su leica, propiedad de celular, el contrano de allanamiento a Leonaris y a Francis y fotos y videos de Siveris. Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto debemos fallar algunos pedimentos que fueron planteados por las defensas que son relevantes en cuanto a derechos fundamentales. En este caso, la defensa de Siveris Martínez solicitó una sesión de inconstitucionalidad respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público, a lo que el tribunal le responde que ciertamente la Constitución dispone dos medios para ayudar a aquellos actos que sean contrarios a la causa humana, que en ese sentido se encuentran en nuestra nación tanto el control concentrado como el control difuso y que el control difuso que se encuentra desde nuestra Constitución primigenia, le da la facultad a todos los tribunales de la República de pronunciarse conforme al artículo 188 de la misma, dando capacidad para conocer la constitucionalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que el tribunal debe y puede fallar al respecto en cuanto a la solicitud formulada por dicha defensa. En la especie, la defensa de la imputada Siveris Martínez solicita acoger la excepción de inconstitucionalidad respecto de la acusación formulada por los licenciados Hilberto Castillo y Derbio Heredia Heredia, doctorado de fiscal de la provincia de Santo Domingo, alegando que la misma no cumple con las disposiciones del artículo 294 del Código Procesal Penal, así como el artículo 170 de nuestra Constitución y de igual forma da disposiciones de la ley 137-11, esto es artículo 7-3, todo fundamental en que dicha acusación quebranta los principios de legalidad y objetividad que rigen al Ministerio Público. Al respecto, el tribunal indica que ciertamente el artículo 6 de la Constitución establece la primacía de la Constitución, por lo que son nudos de pleno derecho a toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contra la misma. Sin embargo, el tribunal apoderá la misma en cuanto a la acusación presentada por el Ministerio Público, entiende que no se trata de una de las vías que se marque dentro de los actos susceptibles de ser controvertido por la vía de excepción de inconstitucionalidad, ya que tiene los medios para su discusión a nivel jurisdiccional. Inclusive, la discusión atañe hasta la sentencia, es decir, la discusión sobre los actos jurisdiccionales atañe hasta la sentencia, emanan un poder de Estado como es el poder judicial. El tribunal entiende que este es un acto particular que no afecta a la generalidad y que evidentemente por las vías procesadas puede ser atacado como se está haciendo en especie. Además de que nos encontramos la violación por parte de la parte acusadora que ha presentado una acusación bajo el entendido de tener al cuadro fáctico y las pruebas que involucra a los discusados. Lo que tiene que hacer el tribunal es ponderar en su momento dicha acusación. En ese sentido, se rechaza dicha petición por inconseguimiento. La defensa del imputado Juan José Doter señala el supuesto de no distinguir y de respeto al mismo. Esto, fundamentado, va a ver amparo de que el órgano acusador de fecha 11 de junio de 2014 emitió una certificación en la que señalaba que fue despachado del Ministerio Público por no existir elementos de prueba que dominó. En cuanto a dicho planteamiento, el tribunal debe señalar que el artículo 69, numeral 5 de la Constitución de la República, esta vez en que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Situación que no se advierte en especie porque dicha comunicación aportada es hecha por el fiscal investigador dado la condición de oficial de dicho imputado en el que refiere que le devuelve su pistola y objetos. Sin embargo, dentro de la investigación realizada por dicha parte acusadora, entendió que existían elementos y presentó acusación en contra de dicho imputado, sin que a favor o en contra de dicho imputado exista una sentencia con respecto a lo que se está juzgando en los actuales momentos. Al contrario, lo único que en su momento fue conocido fue una medida de cohesión en la que recusara al juzgador y posteriormente el puesto de libertad por un habeas corpus, por lo que se rechaza dicho cuante a punto. En cuanto a la solicitud de nulidad del proceso solicitado por la defensa de la imputada Violaris Elizabeth Trinidad, la misma alega violación al derecho a la libertad y seguridad personal, argumentando que fue arrestada de forma ilegal con una orden no dirigida a ella y correspondiente a otro proceso. Además de que se violentó el artículo 234 del Código Procesal Penal sobre el periodo de lactancia y la no imposición bajo esa circunstancia de prisión preventiva, argumentando la parte creyente que asiste a la familia Singerman que esto fue fallado por la Corte y rechazado. Debiendo precisar el tribunal que la posible violación a un derecho fundamental puede punerarse en todo estado de causa. Que los tribunales deben constituirse los garantes de los derechos fundamentales de las personas, derecho inherente a todos desde que nacemos, los cuales solo pueden ser restringidos bajo las causales que la misma norma establece. Más que todo, respetando el debido proceso de ley que instituye el artículo 69 de la Constitución. ¿Qué especies argumenta violación al derecho fundamental de la libertad de tránsito? El artículo 40 de la carta sustantiva. Sin embargo, se ha podido verificar que respecto a dicha imputada se produjo el arresto a tenor del auto número 15229-ME-2014 de orden judicial de allanamiento y de arresto de fecha 9 de julio de 2014 y siendo arrestado en fecha 24 de septiembre de 2014. Lo cual tribunal verifica que no es cierto que sea una orden de otro proceso, ya que se establece que figura como víctimas Natacha Sin Germán y Sudeica Flores Guzmán. Tampoco que se ejecuta vencida, ya que dicha orden vence para el allanamiento, no así para la orden de arresto que no va con ese plazo de 15 días que se establece para el allanamiento. De igual manera, se verifica que en cuanto al nombre no se encuentra la violación expuesta por la defensa, ya que la parte acusadora presentó con el acuerdo con el que arreglaramente la identificó. Cuado último, en cuanto a la lactancia, aparte de lo que establece el código del trabajo respecto al tiempo y el tiempo en que ella se alega, que dio a dos y se sometió a la medida de cohesión, no es menos cierto que también en el artículo 234 del Código Procesal Penal dispone, cuando sea para casos que no se impone o que es posible imposición de la medida, cuando es para caso en el que la condena e imponible sea mayor a cuatro años de privación de libertad. En ese sentido, se rechaza el dicho impedimento. En cuanto a la solicitud de supuesto arresto y legal formulado por la defensa de Amaury Soliano García, la defensa arguye que la autorización es la 10398-ME-14 de 7 de mayo de 2014 y que se solicitó a las 12 y 6 de la tarde y que el mismo es arrestado a las 1 y 20 de la madrugada, dice 1 y 20 a este. Si embargo, el tribunal verifica el acta de arresto de dichos imputados, ha podido constatar que se hace en virtud de dos órdenes de arresto existentes alegadamente en su contra, la 0370 y la 08359-ME-2014, dictada por los jueces Bernardo Comprín y Margarita Cristo, por lo que se rechaza el dicho francamente. El tribunal sí debe hacer algunas advertencias a la defensa en eventos generales en cuanto a la formulación precisa de cargos que fue arguido por varias defensas de que el Ministerio Público viodó dicha normativa. El tribunal extravece que ciertamente la disposición procesal y constitucional manda que el Ministerio Público al momento de acusar a una persona deba hacer una formulación precisa de cargo, desde que lo señale como posible autor o cómplice de un hecho oponible, para que el mismo fuera de forma previa y detallada conocer las invocaciones o acusaciones formuladas en su contra. Todo esto conforme al artículo 8.1 y 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 del Código Concesal Penal. Con respecto, se refirió a la resolución 1920-2003 del 13 de noviembre de 2003 de la Suprema Corte de Justicia en su artículo 15, que no lo voy a leer de forma extensa, pero que establece que cuando se acusa se debe individualizar, describir, detallar y concretizar el hecho constitutivo. En especie, al verificar la acusación presentada, se advierte que la misma cumple en principio con dicha disposición, ya que refiere cuáles alegados hechos e disputados procesados, indicando de forma precisa los cargos, las pruebas que las sustentan, la pretensión probatoria y la calificación jurídica, por lo que no se ha violentado dicha normativa. La cauda abierta. Decimos en principio, porque el tribunal debe verificar la concatenación de ese relato práctico con las pruebas aportadas. Otro aspecto, y esto sí es de una forma muy firme, que requiere establecer a la mayoría de las defensas, es lo relativo a la valoración de las pruebas. En el transcurso de las audiencias, se discutió sobre la actividad que algunas a defensa no tenían algunos elementos de prueba o dichos elementos de pruebas no eran visibles. El tribunal recarga que en fecha 29 de mayo de 2015, 19 de junio de 2015, denotificó a la defensa de las pruebas, que posteriormente los abogados que se incorporaron, sobre todo el doctor Duarte Caná, en fecha 29 de enero de 2016, se le ordenó tomar conocimiento vía la secretaría y así lo hizo. Y que por último, las defensas públicas, que asisten a Mauricio Soriano y Luis Abel Mariano Pérez, al momento de comparecer entre el tribunal, fueron los únicos, debidos a la instrucción del proceso, que manifestaron no tener algunos enemigos de prueba. Y el tribunal procedió a la notificación, por lo que se advierte a todas las defensas que las cojeciones realizadas por no tener la prueba, por no abrir el dosis o ser indegibles, resultan improcedentes, ya que el tribunal descontificó hace casi dos años y el pedir luego de instruir un proceso a realizar dicho pedimento es improcedente. Más y menos cuando todas las defensas en esta audiencia preliminar se le permitió que vieran las pruebas que consideran de lugar en la audiencia presentando en su carpeta probatoria la parte de la salud. De igual manera, el Ministerio Público y el tribunal expuso las pruebas a disposición. Inclusive, una de las defensas de dichos imputados vio una por una dichas pruebas. De igual manera, le indica las defensas que resultan improcedentes los experimentos formulados respecto a que se excluyan medios de prueba por no ser vinculantes a sus imputados, ya que se trata de una acusación en la que figuran 14 imputados, 15 puntos que estén revertidas, y en ese sentido las pruebas deben condenarse conforme a lo que se pretende para uno o todo. Por lo que el tribunal procede a la condenación de todas las pruebas aportadas, constatando su legalidad, utilidad, pertinencia y posible vinculación en el presente caso, para sustentar la probabilidad autónoma de la condena. Siendo así, tenemos que el Ministerio Público, dentro de su carpeta probatoria, presentó elementos bastante discutibles, que fue la autosia y los levantamientos de cadáveres. En cuanto a lo mismo, el tribunal refiere en cuanto a las actas de levantamiento de cadáveres que se encuentra en la página 24 y 25 de la acusación, que son elementos viables a los fines de demostrar el lugar, fecha y circunstancias en que se encuentra el cadáver de la justicia. En cuanto a las autosias, que fueron bastante discutidas, ambas autosias presentes en la página 24, el tribunal primero indica que el artículo 217 del Código Procesal Penal regula de manera directa a lo que tiene que ver con la autosia en el actual proceso penal. El Ministerio Público le ensina a los peritos y rinde un informe sobre la causa médica de la muerte de los estados patológicos persistentes y del momento en que se produjo. En ese sentido, el análisis realizado por los peritos capacitados, a tenor de los artículos 204 y siguiente del Código Procesal Penal, es válido y que en el caso de la especie, las autosias que han sido presentadas no se tratan de una fotocopia simple como se ha discutido o se ha pretendido establecer por alguna de las defensas. Si entendemos que la fotocopia puede dar lugar a una alteración, pero en el caso de la especie, el Ministerio Público presenta copias certificadas válidamente firmadas y selladas por la institución que la emitió y cuyo fin es presentar los elementos relativos al análisis anatomático autonómico, causa de la muerte y conclusión sin que la presentación en copia de las fotografías presente un agravio para las defensas y mucho menos que tenga el Tribunal que peticionar los proyectiles que fueron derretidos y válidamente analizados. En cuanto a las actas de infección ocular y otras actas de infección que se encuentran en el caso de las dos escenas del crimen con un acta de infección del lugar de fecha 7 de mayo, estos son formas válidas conforme el artículo 173 del Código Procesal Penal que puede ser realizado a un fin de evidenciar lo que es el grupo en control del lugar derecho y lo reconectado. En cuanto a los registros, arresto y autorización, el Ministerio Público presenta alta de registro de personas y de vehículos en este caso correspondiente a los imputados Luis Abel Mariano, a Mauricio Ollano, a Sandro Terramírez, Jesús Manuel Mendoza, Johnny Sección, Julio Cepeda Ureña y Sibelius Martínez, las cuales se hacen alrededor de los artículos 175 y siguientes del Código Penal, indicando lo ocupado en cada uno de ellos y cumpliendo con las formalidades de la ley. Por otra parte, también se encuentran los hallamientos efectuados a Francia de Sandro Terramírez, que se hicieron con el artículo 188-180 del Código Procesal Penal, contactándose de igual forma las debidas altas de arresto, todas autorizadas conforme las autorizaciones que se encuentran depositadas de fecha 7, 8 y 9 de mayo. Haciendo una indicación a todas las partes que el tribunal hace un análisis global de la prueba para después ir a los particulares en cuanto a la imputación de los procesados que están en este proceso. En cuanto al certificado del Ministerio de Interior y Policía, el de la Paira 30, número 2 y la Paira 31, número 5, son elementos claves para verificar la propiedad de la pistola y los revólveres que consta la vía de su entrega y que con respecto a la certificación de entrega de Julio Cepeda Ureña nos referiremos más adelante. En cuanto a las diversas certificaciones de entrega de objetos, se verifica dentro de la libertad probatoria la viabilidad de la misma con la que se entregan a armas celulares y vehículos que válidamente fueron ofertados o que válidamente fueron evaluados por el Ministerio Público. En cuanto al certificado de análisis forense, el 21-19-2014, el mismo es el análisis realizado a la pistola que está integrada, estimando sus confusiones y realizada conforme los peritajes. En cuanto a las actas de reconocimiento de personas, está sobregurada por el artículo 118, siendo amálidamente levantada, siendo controvertido por la defensa, que no está su abogado, pero se dice que está acompañado por un abogado, y controvertiendo que no se presenta a dicho testigo jurado, sin embargo, se presenta parte de los oficiales aturbantes y dentro de esa libertad probatoria, el tribunal debe dar la oportunidad a la parte acusadora, porque se indica su participación en la misma, siendo en lo relativo a ponderar su credibilidad como testigo de esa acta en otras fases, conforme el voto interrogatorio con la interrogatoria. En cuanto a las múltiples conversaciones de extracción, autorizaciones e informes periciales, que ha sido controvertido por casi todas las defensas, el tribunal le indica. Existe solicitud, autorización de interceptaciones y decatación de manzales, 21 diversas fechas, es decir, establece diversas fechas, que ciertamente algunas refieren a 2014 o 2013, pero el tribunal indica que dichas solicitudes no violentan lo que es la dignidad o la identidad, fueron válidamente solicitadas y válidamente acogidas por el tribunal competente, y extraídas las conversaciones del lugar, que en su momento están tanto en procedimiento como de forma impresa, y fueron válidamente discutidas. De igual manera, dentro de la misma presenta lo que son las certificaciones de las compañías, IVA, ORAS y CRARO, con la información de la llamada y los CD respecto a las partes o imputadas las de ella. En cuanto al informe de inteligencia y mapificación, es un elemento de prueba validamente realizado por la institución, dirección central de investigaciones criminales, establece informe de investigación, y puede ser ponedado en otro espacio. En cuanto a las pruebas materiales consistentes, la pistola, los contores, la carpeta y el culto, consta la ocupación, la oferta probatoria, ha sido presentado validamente la pistola, los cultos, y en cuanto a los demás, ha sido presentada la certificación. En cuanto a la prueba ilustrativa, en este caso, nos encontramos en la prueba página 43, 60, 61 y 62, correspondiente a los CD de CRARO, ORAS y VIVA, también los CD de vigilancia, imágenes de cámara, así como la página 45, diapositiva y CD de las imágenes, que son elementos válidos, que fueron notificados, que indican pretensiones probatorias, y que deben ser ponderados de forma conjunta con todas las pruebas. Esto lo manifiesto por la solicitud que hizo la defensa, en cuanto al video, en cuanto a las imágenes, del día de los hechos, que probablemente me da la oportunidad de que se ha discutido con todos los elementos. En cuanto a las pruebas testimoniales, que han solicitado la exclusión, de manera general, por indicar que no establecen las generales de forma clara, en el caso de los oficiales, que son personas, o testigos que aportan a la parte acusadora, que se escucharán, en este caso, vía la citación que se hace a su institución, vía el rango que tiene, y vía, en el caso de los peritos. Dos civiles, para decirlo de otra manera, es decir, los que no son oficiales, y los que no son peritos, el Ministerio Público ha presentado válidamente sus generales, el único, que no tenía generales, es el que consta, en la página 54, número 27, que es el señor Wilson Alberto Pañano Rivas, y la parte que de la familia Sin Germán, en su acusación, en la que se adhirió, presentó las generales, y la pretensión de probatoria, de dichos testigos, por lo que no hay violación. Y en cuanto a confesora, y Evelyn, que se presenta de manera conjunta, la misma parte acusadora, en la página, perdón, en la prueba testimonial 5, presenta así, de forma conjunta, a confesora, a los Juan Acevedo, y Evelyn, y Saura Torres, pero también los separa. Confesora, en la parte 5, tiene las generales, y Evelyn, en la parte 6, tiene las generales. Por lo que son elementos de prueba, que ha sido válidamente acotado. Dicho eso, en cuanto a todos los elementos de prueba, tenemos otros, que si el tribunal, tiene discrepancia, y que tiene que constituir violación, a los derechos de la defensa. En ese sentido, nos referimos, a la oferta de prueba materiales electrónicas, que son los celulares. cuando me presenta, una oferta de celulares, dos ofertas de celulares, indicando que se trata, de todos los celulares, que fueron analizados, y que tuvieron participación, el Ministerio Público, violenta, de forma fragante, el derecho de defensa de las partes. Aquí fuimos testigos, como en un momento, se presentaron 11, y como posteriormente, se presentaron los demás, para un total de 23 celulares. Sin embargo, dentro de todo lo que son, las actas de registro, arresto, allanamiento, el tribunal, verificó, más de 30 celulares, ocupados. Entonces, cuáles celulares, va a aportar, y cuáles celulares, va a descartar, el Ministerio Público. Si no lo señala, de forma clave, decisa, esto se debería, al libre al pedrillo, y el tribunal no podía, admitir esa situación. Por eso, excluye, estos celulares. Sin embargo, esto no quiere decir, que ya el Ministerio Público, hizo su análisis, en base a la solicitud, y en base, a los elementos, que ya han sido presentados. Esto no toca ese aspecto. Lo que sí tenemos, controversia, es con relación, a lo referido, por la defensa material, y la defensa técnica, de Julio Cepeda, que lo relativo, a la certificación de entrega, del alma, el revólver, y el certificado, de análisis, generalizado, al mismo. La defensa, ha sido reiterativo, dijo que, en once ocasiones, el Ministerio Público, en la acusación, dice, más dirigible, y menciona, una numeración distinta. Pero, lo más que ha controvertido, la defensa, es que, hay un certificado, de análisis, por ese, marcado, con el número, 2142, guión, 2014, de fecha, 9 de mayo, de 2014, que dice, que el alma, analizada, en este caso, propiedad del señor, Julio Cepeda Udeña, marca, Smith & Wesson, se remitió, su análisis, en fecha, 8 de mayo, de 2014. Pero, la certificación, entrega, que realiza, dicho imputado, a la parte acusadora, vía el testigo, la autoridad del terreno, dice, que fue entregada, el 10 de mayo. El Ministerio Público, petició, la corrección, basándose, esto, tenemos que ser muy firme, basándose, en las propias declaraciones, del imputado, en la medida de coerción, cuando se reconoció, en la oficina, de agresión permanente, en la que, alegadamente, señala, que él, con el Ministerio Público, luego de realizar, el allanamiento, fue a la oficina, que tenía la escopeta, en la casa, y fue a la oficina, a buscar la pistola. pero, inclusive, esto resulta, controvertido, porque, el allanamiento, buscamos la fecha, se hizo, jueves, 8 de mayo, y, la certificación de entrega, que no está llenada a mano, sino a máquina, dice, sábado, 10 de mayo. El allanamiento, se hace, a las 4, alrededor de las 4, y 30 de la tarde, y la certificación de entrega, dice, 2 y 15 de la tarde. Por lo que se admitiéramos, como dice el Ministerio Público, es que, dicha entrega, se produce, luego de realizar, el allanamiento, como quiera, ni siquiera, la fecha, la hora, perdón, la hora, tiene concordancia. Y, dicho imputado, de forma reiterativa, pagándose dos ocasiones, por más de una hora, hizo su exposición, respecto a que él entregó, alegadamente, se revolve, el 10 de mayo, y esa es la certificación, que el Ministerio Público, me presenta. ¿Qué entiende el tribunal, en cuanto a la corrección, de cualquier error, que permite, el artículo 301, del Código Procesal Penal, que esto es posible, para elementos, como lo que dijo la defensa, que en 11 ocasiones, mencionado, no tanto la marca de Gible, o no de Gible, porque, evidentemente, cuando las pistolas, se ve, de forma física, no se disponga, de una manera, digamos, de inmediato, la marca del recorrer. Pero, en cuanto al número, el Ministerio Público, ciertamente, señala, con una S, y después dice, que el que se entrega, tiene un 6. Eso sí sería un error, que el tribunal, podría corregir al Ministerio Público. Pero, un acta, levantada, no puede ser corregida. ¿Por qué? Porque, para un acta, en este caso, la certificación de entrega, de forma detallada, no está descrito, en el Código Procesal Penal, pero, dentro de la libertad probatoria, la utilidad, es admitida. La certificación de entrega, para que pueda ser admitida, en juicio, debe ser, conforme al artículo 139, del Código Procesal Penal. Indica fecha, lugar, y hora, y no entra en contradicción, con la misma prueba, que la parte acusadora, está presentada. Toda vez que, cuando se fuera a juicio, el testigo, que levantó, esa, esa, esa acta, no puede venir, no, fue el 9, fue el 8, fue el 7, porque eso sería dejar, en estado de indefensión, a la parte. El testigo está, para autenticar, lo que se le presenta, que no ocurre en la especie. Y, lamentablemente, eso da duda, a la exclusión, de todo lo que tenga que ver, consecuencias de la misma, como el certificado, el mismo red word, del testigo. aún más, la autopsia de Natacha, dice que se mandan, dos proyectiles. El acta de inspección, dice que se recogen, dos proyectiles mutilados. Sin embargo, aparte de los que se analizan, con el de su lecha, con la acción a Natacha, de manera, ese certificado de análisis, forense, dice, que se analiza, un proyectil, ocupado en la parte delantera, del conductor. Uno, en el asiento trasero, otro, en el interior, un termo, de agua plástica, que se encontraba, en el interior del carro, y los dos, que se extraeron, de cuerpo, que me dicen, que se remitieron, se recogieron, cuatro, y me analizaron, cinco proyectiles. Lo cual también, constituye, una violación, en ese certificado, presentado, por el tribunal. Esas son las pruebas, que el tribunal, tiene que referirse, en el artículo 301, más del que, cuando el tribunal, debe, decidir, respecto a la solicitud, ya sea, conforme el artículo 303, dictando, auto de afecto de juicio, 304, perdón, 304, dictando, auto de no adotar. Siendo lo más, PDB posible, que, en su momento, de una manera, más extensa, se explicará, a la parte, vamos a hacer, algunas, puntualizaciones, respecto a algunos, indicados. En el caso, de Siveris, Martínez, se señala, como ya indiqué, bajo el supuesto, de que, a su celular, recibe, número de placa, relativo al vehículo, de Suleika Flores, que recibió, un resort, como pago, sugerió, una compensación, y que, por su condición, de funcionaria, porque era, jueza suplente, y abogada, debió comunicar, la situación, de la que tuvo, conocimiento. respecto a lo mismo, debemos precisar, primero, respecto a lo que dio, la defensa, que manifestó, que el único, auto, que existía, respecto a Siveris, era, para un análisis, de la prueba, o de celular, del año, 2013. El tribunal, pude evidenciar, que existía, uno, que abarcaba, hasta junio, de 2014, por lo que, abarcaba, el tiempo, que el Ministerio, Público, y la parte, que ella, se refiere, como que ella, recibió, dicha fotografía, sin embargo, no se puede, constatar, que esa foto, que se dice, que recibió, la misma, la haya, reenviado, eso el Ministerio Público, y ninguna parte, de la acusación, lo refiere, para que fuera, usada, por otra, de las partes, siendo inclusive, contradictorio, la parte, acusadora, en cuanto, de quien recibe, la, la fotografía, dice, que la recibe, la, dice, que la, se la amarró, a Sandy, que Sandy, se la remitió a ella, y también dice, que la recibe, de ella, a Ramírez, por lo que evidentemente, el Ministerio Público, resulta, impreciso, de quien recibe, la fotografía, y el uso, que le dio, a esa fotografía, además, en el informe, que se realizó, a la misma, no se establece, por vías viables, que estuviera, acelerando, por el hecho, trágico, cuando son, las, las, las fotografías, que dice, que el Ministerio Público, que presentó, o que presenta, en dicho informe, que inclusive, debería ser constatado, por otro, elemento, aprobatorio, y de otra parte, el tribunal, tiene que ser claro, que, no ha sido mucho, controvertido, el que, conoce, aparte, de las personas, en el proceso, y que, al momento, de cualquier, reunión, o actuación, no la hacía, en su calidad, o posible calidad, de autoridad, sino, en compartir, de amistad, por lo que, esa obligatoriedad, que dice, el Ministerio Público, que ella, debió tener, de comunicar los hechos, y de otra parte, esa situación, que dice, el Ministerio Público, de que ella, tuviera conocimiento del hecho, no ha sido, primero, no se acoge, y la otra, no ha sido probada. El artículo 25, del Código Procesal Penal, nos manda, que yo lo pueda interpretar, en contra de los imputados. Respecto a la ANTA, Vález, Dorte, hacen distintas, eh, imputaciones, respecto al mismo, refiere, que el mismo, usó el usuario, de Julio C. Perureña, para hacer llamadas, y enviar fotos del cadro, pero esto, válidamente, no ha sido probado, con una fecha exacta, para establecer, su participación activa, y, que fuera importante, para dar, consecución, o, los resultados del hecho. Inclusive, la fotografía, que de forma precisa, respecto a dicho imputado, la parte acusadora, señala, es una foto, que manda, cuando dicha persona, es decir, la señora Sudeica, Flore Guzmán, estaba muerta. Por lo que, previo a esa comisión, de los hechos, el Ministerio público, no presentó elementos, que permita constatar, que dicho imputado, pueda tener, algún tipo de responsabilidad penal. En cuanto a, Flaix y David y Novas, el Ministerio público, hace la imputación, primero, alegrando, que esta responde, ante una pregunta, afirmativamente, dímelo. Y que tiene, en su celular, foto de Sudeica, y los ejecutores. Foto, que el tribunal, pudo constatar, que es la fotografía, que le manda, alegre a la mente, a Abraham, a Bárez Coté, y que es la fotografía, de, vuelvo y repito, la joven, ya muerta. Por lo que, de igual manera, su participación, necesaria, para la consumación, derecho, no ha sido demostrada. En el país, al momento de los hechos, por lo más alto, el celular, no se lo ocupó a la misma, el celular, con celular, que se ocupó, en la casa, cuando se hizo, el armamiento, de falsas, no se verifica, certificación, levantada, de la foto, que se dice, que ella, remitió, por lo que, en ese caso, tampoco, el tribunal, podría, remitir, al juicio, de fondo. En cuanto, a Julio Cepedo, de ella, lo que es un camino, aparte de lo ya dicho, sobre, el revolver, que se afirmó, que el mismo, entregó, a Maldi, Sollano, pero no existe, prueba, de que lo haya entregado, y vuelvo a lo dicho, anteriormente, el tribunal, no puede, asumir, o interpretar, el perjuicio, de los diputados. El Ministerio Público, le hace, otras imputaciones, a dicho diputado. Pero, resulta, que el mismo, Ministerio Público, le da respuesta, al tribunal, con que el mismo, Ministerio Público, en esa acusación, y cuando lo ha dicho, imputado, se contradice, totalmente. Por una parte, dice, que se captó, o ceros, conjuntamente, con su esposa. Pero, por otra parte, dice, que si él hubiera tenido, conocimiento, de los hechos, no había, que buscar, todos esos medios, de fotografía, de todo demás, porque él tenía, conocimiento, de toda la localización, respecto al acendome, su década, flor de luz. Eh, de otra parte, y lo más gravoso, que el Ministerio Público, quiere establecer, que el mismo, tiene, una responsabilidad, por su condición, de guardián, del alma, que él, debe explicar, que dice, que no guardián, del revolve, debe probar, las circunstancias, que su revolve, aparece, en escena de muerte, de Natacha, para sustraerse, y demostrar, que era parte, de esa acción. El tribunal, reconoce, hasta el momento, dos cuadros, de inversión, de la puerta. En el caso, de la ley 36, cuando usted, por un arma, es como la ley, dice, que para usted, por un arma, tiene que tener, una autorización, una autorización, usted debe presentar, esa autorización, si o no, usted es responsable, de violación, a la ley 36. Y, una discusión, en los casos, de, eh, lavado de activos, mayormente, a funcionarios, y demás, que, esa bonanza, que pueda tener, tiene que demostrar, de donde la autorización. Pero, fuera de ahí, los casos particulares, que se puedan dar, los imputados, no están en obligatoriedad, al menos, que tenga, una defensa, descuartada, estupatoria, no están en obligatoriedad, de demostrar, al tribunal, quien debe demostrar, y decirle, a ese imputado, usted, cayó, entregó, o hizo tal cosa, con el revólver, es, el Ministerio Público. En caso contrario, el tribunal, eh, violentaría, lo que es, eh, la presunción de inocencia, y mandaría, que ese imputado, tenga que demostrar, un concurso de situación. Inclusive, la propia parte, que delante, en su escrito, la parte, que delante, le dio respuesta, al tribunal, respecto a dicho imputado, con relación, a lo de la ecuartía, y de igual manera, como la misma parte, que delante, haciendo acople, de los elementos, del Ministerio Público, dice, que de las relaciones, llamadas, de dicho imputado, la única, vinculación, o relación, con lo mismo, es, con relación, a la co-imputada, saludos, de la familia, que evidentemente, tenía que comunicarse, porque, es un hecho, no controvertido, la relación, de pareja. Y en cuanto al revólver, esa situación, de que si ella acusó, o no, hizo revólver, es evidente, es evidente, que no podrá ser, porque, valorado, el Ministerio Público, no ha demostrado. En ese sentido, en cuanto a dichos imputados, que hemos referido, el tribunal, dicta, auto de no alugar, y no acoge, señores, y no acoge, la acusación, del Ministerio Público, ordenando el cese, que solamente, creo, que tiene medidas, cuyo, se fue a la Ugeña, y, si ven y es partida. Lo hago así, para no tener que, que, leer el dispositivo, que creo que, mandarlo, de todo lo que hemos hecho. De igual manera, excluye, las pruebas directas, que tienen que ver, con dichos imputados, de activas, actas de arresto, de registro, las, eh, conversaciones telefónicas. Y, después. En cuanto a los imputados, en cuanto a los demás imputados, debemos hacer una aclaración, en cuanto a Juan José Duté, que nos llevó, mucho tiempo condenado. En el caso de Juan José Duté, el Ministerio Público, lo acusa, de que alejadamente, remitió, la dirección, eh, indicando la dirección, de los CISA, y el tribunal, al verificar, el, las dosas, probatorias, presentadas, por el Ministerio Público, en la página 37, número 28, hay una certificación, de las conversaciones extraídas, de la seguridad, del jornal, Elizabeth Trinidad, en donde existe, una revisión, de la dirección, de los CISA, y, entre los elementos de prueba, presentadas, por el Ministerio Público, hay un CD, de la compañía, Horace, creo, un CD, que hace referencia, un CD, que hace referencia, un CD, porque el Ministerio Público, siempre aceptó, civil, activo, a la propiedad, de los celulares, que hace referencia, que ese celular, es de dicho, es en esas atenciones, que cuanto a este, diputado, el tribunal entiende, que sí, debe, remitir, a un tribunal, de juicio, bajo la calidad, de complicidad, por haber facilitado, eh, elementos, para la realización, de la acción, conforme, los artículos, 59, 60, 295, 296, 297, 298, y 302, del Pódigo Penal, del Pódigo Penal, es un oficial, y no se lo ocupó, arma y legal. En cuanto a los, por imputados, Manny López Ramírez, y Rodríguez, Elizabeth Treñera Ramírez, Francis, Alexander Fermi, Amaury, Soliano García, Luis, Abrel Mariano, Jesús Manuel Mendoza Benítez, y Johnny, Cección Gómez. El Ministerio Público, ha presentado, un conjunto de pruebas, documentales, testimoniales, eh, materiales, pero sobre todo, las periciales, que amerita, una discusión, profunda, sobre la responsabilidad penal, de lo mismo. Entendiendo el tribunal, que la misma, tiene base y fundamento. E inclusive, dejamos la calificación jurídica, de asociación de malhecho, de otra situación, que hay jurisprudencias, dispersas. Algunos entienden, entienden, que en el caso, de, de la especie, en cuanto, a los que se dice, la comisión de derechos, a Luis Soliano, Cristóbal Mariano, existía una, coautoría, porque evidentemente, la participación, de uno y otro, era la necesaria, para la constitución de derechos. En cuanto a los demás, existe, discrepancia, por una parte entiende, que se trata, de una complicidad, en el sentido, de inducir, a la comisión de derechos. Pero, por otra parte, existe, discrepancia, que hace, más extensivo, ese artículo, 265 y 266, del código penal, dominicano, que entiende, que más allá, de cuando, unos diputados, simplemente, mandan, a ser, supuestamente, o supuestamente, a todos los diputados, porque eso, debe ser demostrado, hasta que existe, una sentencia firme, van a realizar una acción, pagan, para realizar una acción, a otra persona, pero, en este caso, se habla, de todo un condominado, que no se dio lugar, a una separatada, al primer hecho, donde se concretizó, y siguió, con las siguientes, actuaciones. Tenemos una imprudencia, al tribunal no le gusta, que le digan, pero, se la dio, cuando entre los mismos, individuos, existe un acuerdo, una acción común, un esfuerzo conjunto, concertado, una meta, con la misma intención, para realizar un acto, detectivo, que era, caracterizada, la figura, de como autor, y no darle compresión. En ese sentido, el tribunal entiende, que en otra fase, dichos diputados, deben ser buscados, bajo presupuesto, de asociaciones, marechores, para la comisión, de asesinato, en perjuicio, de Natacha, Sin Germán, y Sudeca, Flore Guzmán, previsto y sancionado, por los artículos, 265, 266, 295, 296, 297, 298, y 302, del código penal, americano. En cuanto, a la parte, que de llante, Luis Antonio, Josefinas, Sin Germán, perdón, Hermán Núñez, José Manuel Sin Germán, y Floridiana Sin Germán, dos mismos, presentaron una reformulación, en querella, fecha 11 de marzo, de 2015, y una adhesión parcial, en fecha 11 de abril, de 2015. La misma, contra nueve personas, después, se mantuvo, contra nueve personas, después, se mantuvo, excluyendo, porque, el tribunal, está, eh, descargando, de responsabilidad, así me disfrazó. Lo mismo, ha demostrado, su calidad, presentando, las altas, de nacimiento, y además, presenta, otros elementos, de prueba, que consta, en su adhesión, por lo que se admite, dicha parte, que de llante, y los pedidos, de prueba, presentado. En cuanto, a la otra, dos partes, que de llante, tribunal, de discrepancia, por otra situación. En la parte, que de llante, de Edward, Vardes, Márquez, presentó, una querella, en fecha, 10 de julio, de 2014, la cual, iba dirigida, solamente, por, a Saninho, de Ramírez, el Sustano de Mendoza, Johnny, Cección Gómez, Francis, Alexander Fermín, y Julio Cepel, Lentia. Posteriormente, hace, una adhesión, que si no, mal recuerdo, es una, sola página, en el que dice, que se adhiere, parcialmente, la acusación, del Ministerio Público, sin embargo, es la misma, no hace, una, querella, con el debido fundamento, de todas las generales, que de ellos, con constitución, acto civil, en contra de los imputados, que fueron agregados, por la parte acusadora, en su acusación, como si lo hizo, la otra parte. En ese sentido, el tribunal, se admite, dicho que de llante, porque ha demostrado, su caridad, y, puede hacer, reclamaciones, en su condición, de padre, del ahí, del hijo, de la hoyocisa, sin embargo, solo admite, por las tres partes, que consta, y digo las tres partes, porque cuando ha salido usted, y Julio Cepel, de ella, los mismos, hemos presentado, un desistimiento. Es decir, que nada más, se admite, en cuanto a Jesús Manuel Mendoza, Johnny Seixión Gómez, y Francis Alexander Fermín. Poniendo atrás, disculpen, en cuanto a Luis Antonio, la familia Sin Germán, una de las partes, manifestaba, que no habían probado, la dependencia material. Aunque no nos corresponde, a entrar, en la evaluación, de la responsabilidad civil, en caso de que fuese, encontrados culpables, el tribunal, sabe que hay, una disculencia constante, en caso de los padres, no tienen que demostrar el daño. En el caso, de las hermanas, de los y, de las hermanas, que hay la que diga, que es hermana, si es una situación, que puede ser, condenada, por el tribunal de juicio, pero que no da lugar, a que este tribunal, la explica. por eso, se admiten, todas sus padres. En cuanto, a la parte, creyente, de Héctor José, Flores Polanco, ciertamente, presenta, medio de prueba, el testimonio, del propio, creyente, y las pruebas, demuestran, la calidad, en su condición, de padre, de la odiocesa. Pero, tenemos, la misma situación, de la querella anterior. presentó, una querella, en fecha, 11 de julio, del 2014, en contra, de San Idoctel Ramírez, Julio Cepeda, de los cuales, posteriormente, desistió, Jesús Manuel Mendoza, Avenida, de Francia, de San Fermín, a Mauricio Orial, y Luis Abel Mariano, y dice, y compartes. Es incompartes, resulta violatorio, al derecho, que tienen esas partes, de conocer, quién lo acusa, y de qué lo acusa, cuáles son, y también, de que precisa, el artículo, que establece, eh, las, formalidades, que debe cumplir, la querella, y la constitución, actual civil. Presentó, ciertamente, una adhesión, en fecha, 26 de junio, del 2015, en este caso, contra 7 personas, pero el tribunal, en contra, esa parte, admite públicamente, contra, cuatro, querellantes, identificados, y, decisados, Jesús Manuel Mendoza, Francisca, de San Fermín, a Mauricio Llanogóme, y Luis Abel Mariano. Las defensas, de algunos diputados, decidieron, escrito, de defensa, la defensa, de San Pedro Ter, presenta pruebas, testimoniales, que son siete, testigos, aportados, conforme la norma, que el tribunal se los admite, para que sea válidamente, escuchar, en otra fase, ya se puede, controvertir, lo que manifiesta, la parte acusadora. En cuanto a las documentales, presenta los, desintimientos, que son viables, para las protecciones, que se han presentado, y otra serie de documentos, que refiere, que no tiene vínculo, con los demás diputados, que el tribunal, también los admite. de igual forma, la que es común, con la parte acusadora, ellos hacen, uso, de las propias vías, anexas, a la autopsia, que el tribunal se la admite, con la copia, que tiene el ministerio público. Sin embargo, de forma sorpresiva, cuando concluye, en su, tanto en su escrito, como de manera oral, solicita, o expone, o señala, que van a presentar, los casquillos, del revólver, y la prueba barística, y también una prueba de ADN. Elementos, que sólo la prueba barística, fue solicitada, previamente, al tribunal, en una petición, y fue rechazada. Lo demás, son elementos, que no existen, en la actualidad, o que no fueron presentados, por la parte acusadora, y que como se le manifestó, en una audiencia, bastante extensa, resultaban extemporarios, porque esos elementos, se excluyen. Así como el revólver, que ordené la devolución, a favor, de su legítimo, propietario, que en este caso, dice Sergio, se peduleña, pero que, siempre le ponemos, a la parte acusadora, que debe presentar, o demostrar la propiedad. La parte imputada, de Jesús Manuel Mendoza, Adminente, presentó pruebas, testimoniales, así como documentos, con lo que pretende demostrar, que no existía ese vínculo, y que no fue la vía, como dice la parte acusadora, que se le pagó, los servicios, que el mismo prestó, en busca de la persona, para la comisión, de los hechos. Esto ha sido ofertado, válidamente, y dado su pertinencia, para sus pretensiones, se admiten. La parte imputada, de Juan José D'Otel, también presentó, unos elementos de prueba, que son, eh, la sentencia, que, forma parte, de las bolsas del proceso, y la certificación, emitida, con anterioridad, por la parte, por la misma parte acusadora, que para controvertir, lo que se le está acusando, ahora, el tribunal entiende, que resulta importante. En cuanto a la petición, de devolución de vehículo, que realiza, tanto inversiones, llamé, llamé, del gobierno. Y, Jesús Manuel Mendoza Benítez, el tribunal indica, que ciertamente, existe un derecho de propiedad, con sólo el artículo 51, de la Constitución. Que cuando estamos, ante un proceso penal, el tribunal debe verificar, si esas pruebas, eh, materiales, en este caso, su vehículo, por lo que sea, que presente el Ministerio Público, aunque pudiese, o no, tener relación, con la situación práctica, que se presenta, si se violenta, un derecho de propiedad, de otras personas, y hacer condenar, ese choque, que podría existir. Sin embargo, en especie, porque hemos devuelto, muchísimos vehículos, en distintos casos, cuando han demostrado, que pertenece, como ha sido, a las mismas inversiones, llamé, que han pedido, en petición. Sin embargo, en especie, cuando el Ministerio Público, hace una formulación, contra el derecho imputado, hablaba, de que, después ha dado una deuda, que tenía, eh, o que le faltaba, respecto al mismo, y el Ministerio Público, la aporta, como medio probatorio, y respecto a la misma, en una interceptación, que existe, en la página 37, número 25, certificación de conversaciones, de la licenciación Gómez, en una de las partes, se habla de, del pago, o un supuesto pago, con relación al vehículo. En esas atenciones, el tribunal entiende, que por el momento, o de manera definitiva, porque habíamos, por decir, una petición provisional, debe mantener, dicho elemento, como prueba, para que sea, eh, aportado, por el Ministerio Público, en la etapa de punición. ¿Ustedes quieren que yo, le deje al dispósito? No. Ya el Ministerio Público, no que lo querían escudir, de todas formas, se lo mandamos. Respecto a la medida de coerción, en el caso de Guadalupe, no existe medida de coerción impuesta, el mismo se ha presentado, voluntariamente, inclusive, y recordamos, que en la primera audiencia, la segunda audiencia, fue citado, peticionó su declaración, defensa, que se hiciera vía la institución, se hizo un par de veces, y él, posteriormente, siempre ha venido, voluntariamente, el tribunal entiende, que bajo esas condiciones, el tribunal no puede imponer, a una persona, que se ha presentado, y que, se le indica una participación mínima, a discutir, medida de coerción. Respecto a los demás imputados, existe la medida de coerción, de visión preventiva, que, como han acudido, todas las defensas, se manifiesta, el plazo, de un año, y, en el caso de, los casos compleos, de 18 meses, que establece la norma, ha sido, ventajosamente, vencido. Ciertamente, el tribunal sabe, que este plazo, se encuentra, vencido. El proceso, se inició, en el 2015, y se reconoció, medida, en mayo del 2014. Así que, para fecha, tiene tres años, la mitad de medida. Sin embargo, cuando, el tribunal, pondera, una medida de coerción, pondera, cuáles situaciones, han dado lugar, a que, dicha medida, se haya, extendido, en el plazo, más allá, de lo que establece la norma. Ciertamente, existen, subvenciones, en la que, los diputados, no fueron trasladados, principalmente, las diputadas, de Najayo, creo que, con la victoria, solamente tuvimos, una ocasión. Tuvimos, ocasiones, y fue por unas condiciones, como sea, atmosférica. Tuvimos, dentro de los dos años, dos situaciones, de cuestiones, atmosféricas, que dieron lugar, a la subvención, o receso del proceso. Pero, dentro de todas esas, 58 audiencias, que tiene que una, aquí anotada, y que se la va a referir, de manera detallada, en la decisión, está detallada, en la historia del proceso, y de igual manera, se la va a referir, para fundamentar la decisión. Debemos tener en cuenta, que ha sido criterio, y ha sido, abogado, y acudido, por esta buscadora, que, cuando se conoce del plazo, el plazo razonable, y que también lo extendemos, para lo que tiene que ver, con la medida de cohesión, la Suprema Corte de Justicia, ha manifestado, que se debe tomar en cuenta, la complejidad del caso, que aquí ha sido evidente, la gravedad de la pena, imponible, la gravedad del bien, jurídicamente, punterado, la conducta, del imputado, frente al proceso, la negligencia, o efectividad, llevar adelante el proceso, y el análisis normal, del procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Y de igual manera, esto es, acorde, con lo que ha establecido, la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, que, hacemos acopio, los tribunales, que hoy en el caso, Valle, Aramillo, y otros, Jesús Colombia, sentencia del 27 de noviembre, del 2008, que señala, que para tomar en cuenta, la razonabilidad del plazo, se valoran tres elementos, complejidad del asunto, por la actividad procesal, del interesado, y la conducta, de las autoridades judiciales. Dándole para atrás, la conducta, de las autoridades judiciales, es evidente, que siempre hemos estado dispuestos, para el conocimiento del proceso, a UBA, o condiciones, de, cesar vacaciones, y estar en condiciones, físicas, no favorables, pero debemos estarlo aquí, para conocer el proceso. Es evidente, que existe, mucha carga laboral, en la jurisdicción, pero, las mayores razones, que han dado lugar, a que este proceso, se encuentre, en la etapa actual, ha sido, tanto la complejidad, del asunto, como las actuaciones, de las defensas. Y cuando digo, las defensas, existen defensas, que han manifestado, que nunca han pedido, una suspensión, o que nunca, han procurado, una vía, para retardar el proceso. Sin embargo, el proceso, yo no lo puedo ver, de manera separada, para uno, u otro. Existen, varios imputados, en este proceso, y todos saben, cuáles, situaciones, han dado lugar, a la suspensión. Tanto, de abandonos, de defensa, que se han tenido, que era en su momento, la oportunidad, de que estén las defensas, que han mandado, excusa, y que el tribunal, al novio de tal, ese derecho, de defensa, no le declaraba, un abandono, porque mandaban, una excusa, dentro de lo que, establece, en cierta medida, vía. que, pero inclusive, con un proceso, iniciado, y con unas discusiones, bastante extensas, solamente, en la autosia, se tuvo, que volver, a reiniciar, tiempo después, porque, los imputados, tuvimos, de remitido, a la defensa pública. Tuvimos, múltiples situaciones, de enfermedades, de arrogados, y de imputados, hasta de seguridad, en cuanto al mismo, salón de audiencia. En ese sentido, el tribunal entiende, que, la libertad, es la regla, y que, la prisión, es la excepción. Sin embargo, y esto, tomando en cuenta, que varias defensas, han aportado, elementos, probatorios, en lo relativo, al arraigo, de dichos diputados, sin embargo, el tribunal, ha, indicado, las razones, inclusive, dentro de los mismos debates, que, para no violentar, el derecho, de defensa, una defensa, que se extendió, independientemente, dentro de sus procesos, y las recusaciones, ocho días, para concluir, varias horas. Y, en ese sentido, también, se debe tomar en cuenta, la gravedad, de los hechos, la posible pena imponer, la seguridad de las partes, la seguridad del proceso. En este caso, estamos hablando, y dado una calificación jurídica, que se admite, una pena máxima, de hasta 30 años de prisión. En ese sentido, el tribunal, mantiene, la medida de cohesión, de prisión preventiva, que pesa, sobre dichos imputados, rechazando el cese, que pesa, el cese solicitado. El próximo martes, a las 2 de la tarde, ella, audiencia, o ella secretaría, podrá empezar a hacer, retiro de la decisión. Más en vuestro, gracias a la solicitud. El comienzo, la mayoría de las mujeres, el tribunal, la actividad, la alguna cosa de los otros. El patrón, la que el argentino, el tribunal. porque desde mi defensa, marchal, dije que si concorrían este caso de pico a pico y de persona a persona podían hacer un fallo garantista y hoy yo felicito a la jueza Milagro del primer jugado de la institución. ¿Cuál es su cliente? Mi nombre es Ibeli Martín. ¿Y su cliente? ¿Su pariente? ¿Su vinculada? Yo fui muy vinculada en este proceso de manera traria, pero hoy le doy gracias a Dios y a la verdadera justicia que hizo la jueza Milagro. ¿Usted la quiere a jueza? Sí, señor. ¿Y su caso en qué quedó? ¿Usted vuelve al Poder Judicial? ¿No está de dónde podríamos hablar? ¿En serio? Ok, gracias. Gracias. A este día me siento satisfecha de la decisión de la jueza. Fue una decisión en esta primera etapa muy acertada. Seguiremos esperando la justicia como se ha hecho hasta el día de hoy. ¿De cuál de las mismas? Por favor, se pudiera decir. La mamá de Natacha Cine. De Natacha. ¿Su nombre? ¿O de Natacha Cine? ¿O de Natacha Cine? ¿O de Natacha Cine? ¿O de Natacha Cine? ¿Y su padre de su hijo y de su hijo? Sí. ¿Y usted? ¿Y usted es el abogado? Sí, el abogado. Espérate. ¿Cuántas pruebas? Ya tenemos más o menos... Bueno, el tribunal admitió la mayoría de las pruebas. Hizo una conclusión de una prueba materiales como los celulares y las actas que levantaron la recolección de esos celulares. Después admitió todas las pruebas haciendo la sabiedad de los imputados que fueron dados. ¿Pudieres decirnos cuál es un resumen de alguna de las pruebas, por favor? Sí, como te digo, las pruebas materiales, los celulares que fueron ocupados los imputados y las actas de registro de personas que le levantaron a esos imputados para la recolección y obtención de esos celulares. Esas pruebas fueron excluidas. ¿Y los testigos? ¿Y los testigos? No, los testigos fueron admitidos. Los testigos de todo. ¿Su nombre, por favor? Licenciado Ernesto Félix. Gracias, doctor. Muy amable.